Pero, derriba ahí, desequilibrio a Marcus Berg. Hay algo que no se entiende, como el portero no habla con los defensas para salir. No sé si ya... Gorgunov intentará pararlo, ahí va Forsberg. Pues ha estado cerca de pararlo, pero es gol. Gol de Suecia, gol de Forsberg. Yo creo que llega a tocar Gorgunov, porque adivina por dónde va a lanzar el balón el jugador del Leipzig. 1-0, marcó Forsberg. Marcó Suecia. Bueno, buen nivel de Suecia, ¿eh? Yo creo que ha ido por el partido muy claramente, con un fútbol muy claro por las bandas. A Bekan en el medio centro y a la izquierda... Ojo a Forsberg, el remate de Forsberg. Vaya pifia de Gorgunov. 2-0. Marca Forsberg, casi, casi marca, o sin casi, en su propio arco, Gorgunov. Vaya pifia, vaya error XXL, la pifia del jugador del portero de Latrómitos, del portero de Velo Rusi Andrey Gorgunov. No era un disparo en absoluto fuerte, parecía tenerlo controlado, porque era fácil, si es que era fácil. Pero ahí cometió esa barrabasada. Sí, lo hacía eso en la primera parte, vaya dos pifias. De Gorgunov, es gol, es gol. El balón había traspasado la línea. Es la pena, ¿eh? Porque una pifia en un partido, vale, pero otra... La salida es... La salida es pobre. O sea, decía cuando yo era pequeño, en mi querida vieja condomina, a Poruga. Sí, totalmente. Y también lo comenta mucho Santi Cañizares. Si vas a eso de Valdez, ve con fuerza, si no, no vayas. Y ahí... Vamos a verlo. Bueno, primero toca... No sale rebotado, ni de mal. No sale con fuerza, no va con fuerza. Llega a tocar el bolet. A ver si llega el cuarto. Pues llega el cuarto. Marca Telling. La pena llevaba, o lleva, dos minutos sobre el césped. Acababa de sustituir a Toibonen. Y Telling marca el cuarto para Suecia. Bueno, le sale todo a...